liturgia de las horas sábado de la primera semana de cuaresma primera semana de salterio 7 de marzo hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno por el pecado primero entró la muerte a la vida y la muerte fue vencida por la vida del cordero el padre lo hizo pecado para salvar al caído el que nunca había sufrido se quiso crucificado la humanidad pecadora está bien representada más la culpa fue lavada por la sangre redentora amén salmodia por mi vida dice el señor no me complazco en la muerte del pecador sino en que cambie de conducta y viva a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que lo rechace el señor con los malhechores pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por mi vida dice el señor no me complazco en la muerte del pecador sino en que cambio de conducta y viva del libro de isaías acuérdate de que eres mi siervo yo te formé siervo mío eres israel no te olvidaré he disipado como niebla tus rebeliones como nube tus pecados vuelve a mí que yo soy tu redentor aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oremos padre eterno convierte hacia ti nuestros corazones para que viviendo consagrados a tu servicio te busquemos siempre a ti que eres lo único necesario y practiquemos la caridad en todas nuestras acciones por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios